Hey, escucha, si ya te cansaste de estar enferma, de sentir que la vida no vale, de que no tienes un propósito por qué vivir y no te sientes feliz y se pasan y se pasan los días y qué estás esperando, morir? Es todo lo que estás esperando o estás esperando ganarte la lotería algún día o estás esperando que te aparezca alguien y te lleve al cielo? Es todo lo que estás esperando. Si tú quieres cambiar esa condición de tu vida, sigue viendo este video y si no, déjame decirte una cosa. Hay tantos videos por ahí de gatitos jugando, perritos, de esos que tienen millones y millones de visitas y que la gente se los comparte y todo esto. Ve a ver eso. Pero si tú eres de los que quiere cambiar su vida, escúchame esto. Te voy a dar dos ejercicios que van a cambiar tu vida. Una vez te voy a decir una cosa. La primera cosa que te tengo que decir es que tú eres energía. Tu cuerpo es un cuerpo energético. Tu mente trabaja por medio de electromagnetismo. Tú eres un cuerpo electromagnético. Por lo tanto, tienes que trabajar con el aire. Lo que vas a hacer es que vas a respirar desde los pies así. Vas a traer lo que se llama la energía telúrica cuando respiras profundamente. Cierras tus ojos, abres tus piernas. Mira, vas a hacer esto. Cierras tus ojos, abres tus piernas y vas a dejar que el aire entre desde abajo. La energía telúrica va a entrar por en medio de tu cuerpo, va a entrar por tu sexo, va a correr por tu espalda, va a llegar al cerebro. Y cuando llegue a esta parte, la vas a hacer que suba a los dos centros energéticos que están fuera de tu cuerpo. Es por eso que vas a recuperar la salud y vas a recuperar las ganas de vivir. Vas a hacerlo de esta manera. Lo subes, empujas, empujas, que salga, que salga. Aguanta el tiempo que más puedas haciendo eso. Cuando ya no aguantes, pues sacas el aire y luego lo vuelves a hacer y lo haces unas cuantas veces durante el día. Vas a mantener esa energía fluyendo. La otra es que vas a poner tu vaso con agua en las noches. Vas a hablar con el agua y le vas a decir que se convierta en tu combustible, en tu energía que necesitas para estar feliz, para tener suerte, para andar sana, contenta y atraer la felicidad y el amor y la abundancia a tu vida. Lo vas a dejar en la noche y en la mañana te lo tomas con todo el agradecimiento, sabiendo que eso, esa energía nueva va a renovar tu cuerpo. Si quieres saber más, sígueme y comparte mis videos y también puedes venir a mi hospital en Tijuana, México. Aquí yo te voy a estar ayudando de una gran manera porque como yo sé que tú eres energía, yo tengo aparatos especiales, luces especiales, sonidos y formas de hacer que tu cuerpo recupere esa energía vital. Regresa a la vida, toma mi mano y regresa a la vida. Soy el doctor Víctor Giordani, comparte mis videos.